Que tal amigos de Ayacucho, Yochegua, Ebraen, Plaza de Arba Para conquistar nuestra presencia que estaremos en la fiesta en honor a la patrona Santa Rosa de Lima 30 y 31 de agosto con el grupo del pueblo Bil, 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 Bilbao, Bil, 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 Bilbao Y nos vemos con el pasito del torito El pasito del torito, Bil, Bil, Bilbao, Bil, Bil, Bilbao Y tu Corazo